Buenos días, sean todos bienvenidos a Achtan, Cámara Americana de Panamá, mi nombre es Hugo Wood, soy el presidente de salud de la Cámara y hoy tenemos el raro placer de hablar de un tema muy importante que debo decir con mucho orgullo, no es la primera vez que tocamos en este sitio. El año pasado tuvimos la oportunidad de hablar un poco sobre cuáles eran las perspectivas de política pública en el mes de la salud mental y para este año decidimos, tenemos que seguir adelante con esta discusión y hemos visto que se estaba más y ahora queremos ver los retos, oportunidades y sonidos, vemos cómo está elaborada. Y nadie mejor para hablar de estos temas que la persona que está liderando la parte de políticas públicas en el país que una persona que le voy a presentar a continuación. Pero antes, quería aprovechar para darles un poco de información logística del evento y también agradecer, como siempre hacemos, a los patrocinadores que hacen posible que estemos acá. Y comentarles que durante esta hora que estaremos juntos en la idea de poder que sea un conversatorio bastante, digamos, informar la conversación con nuestra invitada de hoy y poder sobre todo llevarnos de tiempo formas de colaborar y tener un mayor entendimiento de la situación de salud mental. Dicho eso, vamos a tener una invitada. Dicho eso, vamos a tener una presentación de nuestra invitada y luego vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas. Vamos a hacerla con los que están acá acompañándonos de manera, digamos, hablada y los que estén virtualmente agradecemos que puedan hacer sus preguntas. Dicho eso, estoy presentando ahora sí a nuestra invitada de hoy, la doctora Juan Herrera, que es médico psiquiatra, doctorado en ciencias clínicas, una especialización en adicciones. Y a la directora Juan Herrera, que es hoy, la doctora Juan Herrera, es hoy la directora general del Instituto de Salud Mental. Y así como este es nuestro primer evento en salud mental, es tampoco la primera vez que la doctora le da el Instituto, ya que lo hizo también en el 2004-2008. Digamos, esta es su segunda oportunidad de avanzar en este tema. Así que están adiñados hoy para compensar. y sin más le paso la palabra para que nos cuente un poco y después seguimos conversando bienvenida gracias, bueno y ya son las buenas tardes ya son las dos pero se puede agradecer de esta invitación y de recibirla del equipo de salud mental y del equipo de salud mental agradecerles por la oportunidad cuando venimos y los asesores la pandemia ha traído un poco los asesores han traído uno para las asesores que se puede hablar más de gente 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 agradecerle a usted a la invitación y a la invitación pero brevemente voy a ponerles cerca de más de 30 años generalmente he convencido por la salud mental del país y cuando empezamos la institución en términos generales se veía que la salud mental ya fue relegada de que aquel que sufría tenía que ser aislado de la familia de la comunidad y ser llevado a algún lugar donde nadie se veía la falta que estábamos los famosos manifomios con los lugares de depósito y en ese entonces nosotros en 1989 recuerdo que comenzó el tema de la retorna a la atención psiquiátrica con la declaración de Caracas y el país se aboca a ese proceso de avances y para empezar pues no vi alguna de estas cosas porque pero es parte de lo que es la historia de la salud mental que era para sacar de la situación todo lo feo lo malo y lo que molestaba y la hidroterapia que fue una terapia también que era muy fuerte incluso la que sus mamás recordarán bueno aquí todas son jóvenes pero cuando tenían fiebre los metían en una tira llena de hielo que después se dio cuenta esa técnica que era la más adecuada porque causaba más daño que que me necesitaba la camisa de fuerza que es todavía en la televisión y en la película de horror se le pone camisa de fuerza de la película de residencia el tema de la logotomía que lo coloqué ahí porque tuve la oportunidad de visitar el hospital en Portugal de un médico de un médico psiquiatra que le daba un premio nuevo y se realizaba laemia de la paciencia de tranquilidad y se tranquilizaron un proceso muy fruto que fue lo que se vio en ese momento De retorno, cuando yo empecé en mi residencia de psiquiatría, vi pacientes que habían sido operadas y nunca vi durante mi proceso de formación y seguida de acciones que pago en vueltas señalamiento porque la psiquiatría en el municipio o la salud mental de la paciencia fue abordada de una manera. Sin embargo, nosotros nos preocupamos del proceso de la reforma, perdón, de reformas de los efectos humanos a las que no se trata de un tráfico mental transitorio y permanente. Entonces, comienza el tema de lo que puede la logotonia, parece que no se conoce por, que tienen un tráfico importante para el estado mental en Panamá. Se realizaron con la formación de psiquiatría, la empresa universitaria, en el centro de renunciar, se inició el proceso de financiación no solamente psiquiatría, sino que se realizaron con la comunidad de las redes sociales. En el 70 se comienza la formación de psiquiatría y la actividad profesional y en el 71 se abre por primera vez una sala de psiquiatría en el hospital de Santo Tomás. Entonces, la declaración de Caracas nos permite a nosotros comenzar a revisar toda una serie de situaciones que había pacientes, no solamente en Panamá, en muchos lugares de la región, que se ponían con la mano, que se llevaban con bandera, que estaban desnudas, que se crean con una condición de relación de que normal, que estaba teniendo con seres humanos que tenían una condición de salud y la relación de Caracas, de los derechos de las personas, que comenzamos a impulsar ese respeto por la confidencialidad. De hecho, quiero compartirles que había mucha gente que llegaba y decía yo quiero un expediente, yo soy la tía, soy la hermana, soy la tina, la abuela, soy un año, yo quiero el expediente. Y se llevaban el expediente o se le daban, pero después era para hacer trámites de, o pedían una certificación para hacer trámites de un terreno, de una cuenta, es decir, descojados porque estaban habitados. Entonces, con la declaración de Caracas, nosotros se nos... se nos... y llevamos el paso al respeto de la condición de... es decir, que se intervino, que se encuentran en su pueblo. ...cuario no había su experiencia y me dijo, que va a pedirlo, para ver una nota con su firma y su cerebro, pero más nada. Por más buena gente que venga, con buen deseo, que hay que... ...y la confidencialidad es fundamental para nosotros, que es el peligro para que hay que se esté trabajando. En cuanto avanzó Panamá en el tema de la reforma de la atención psiquiátrica, que en el 2010 se realiza la reunión de psiquiatría de salud mental regional, donde vienen todos los jefes internacionales de OPS-OMS, llegan a Panamá. Nosotros hemos hecho un lugar... ...siquiatría de salud mental, que se han mostrado en la atención psiquiátrica, que se han mostrado en la atención psiquiátrica, cosa que no hay... ...especialistas, no solamente salud mental, sino otras especialidades de la atención primaria, que es una gran avance en nuestro país. Después del Consejo de Panamá, hubo un impas, pero seguimos trabajando, porque este es un logro de todos los tipos de salud mental del país, y no importa de qué administración sea. Es decir, los psiquiatras, los psicólogos, estamos en línea de una vía para su vida avanzada. También formamos el Plan Único de Residencia y el Clientico, que este estado hospital tenía su plan, y eso se hace a uno, y que está liderado por la Universidad de Panamá, y el Plan Único de Residencia. Es decir, aquí todos tienen que pasar y aprobar el mismo plan. Aquí traigo brevemente cuál es la situación de la salud mental en la edad social, cifras de la Organización Mundial de la Salud, en el 2019. Nuestra mayor apropia es la resolución La segunda es la ansiedad. Tenemos demencia y epidemia, cada uno con 50 millones de personas en el mundo. El tema de los suicidios, cerca de 700 mil, ahí ya hablan de otros suicidios, y muchos suicidios al año. Se ha hecho, y luego se ha dicho que se ha hecho un pedagón de que pasa a los que los niños, y lo que hace es decir, un pedagón de que tenemos que señalar que hay un pedagón de que no es para el suicidio, sino para todas las pandemias. Y más de medio millón de personas que se detectan y mueren, y a los que son sin pedagón. Es decir, que no les hemos hablado de la salud mental. Así que, este es un poquito lo vano antes de la pandemia. ¿Qué significa después de la pandemia que no hemos conversado en los que hemos hablado nacional? Esto se nos sufrió significativamente y que es producto, uno de exacerbación de los cuadros que han diagnosticado, y lo otro es aparición de cuadros nuevos. Aparición de cuadros nuevos, porque todos nosotros ahora estamos aquí tranquilos, sentados, para dar ese bar o para el baño y eso. Pero la pandemia, digamos, tenía que seguir unas indicaciones de que eso era lo que primaba en ese momento. Este caso generó una pérdida de control de malabras, de familia, sobre todo, yo hago el paciente en dos poblaciones, la población de niños, adolescentes que han perdido mucha capacidad de desarrollar habilidades sociales. Niños que la socialización, ir a la escuela, intercambiar con sus compañeros, le permite ir manejando la frustración, el ingenio, el hablar, el dejar de hablar. Si antes tenemos que dificultar, cuando vamos a hablar, porque se nos instalaban en esto, cuando tenemos que hacer más intensa. ¿Y eso qué ha generado? En un grupo no puede manejar la libra, o la molequia, hay otros grupos que se han montado, la realidad es una obra, ellos que tienen que estar en el grado, y ahora la gente se ha mejor, la gente se ha mejor, la gente se ha mejor, cuando se va a ver, en el grado de tu madre, dicen que hay una serie de cosas que es eso que nos está abriendo, que es para un año. La otra población, que para mí es importante, también es el tema de los abiertos. Como la mayoría de nosotros salían todos los días, el adulto mayor nos ha hecho un cuento, nos decía algo, y también estar con una persona, y darnos cuenta que son los mismos cuantos, son los mismos cuantos, y de las comunidades. Un botón de irregular tiene comodación, que se ha mejor, y es el tema de los abiertos, es el tema de los abiertos. ¿Cuál es la probabilidad de producir esta población? Algo aquel que tiene, fíjense que esto no es una de las grandes empresas de recursos económicos. Algo aquel que tiene recursos y también, en términos del tema social, esas son dos poblaciones y si vemos allá que hay un tema que es la delicia, que ya ha vivido hace dos años, más de dos años, y la cifra, entonces tenemos que trabajar sobre las personas adultas mayores para bajar la cifra. Así que yo les planteo eso porque este otro SOGEN, la Oficina del Minero de OMS y otras instituciones internacionales, señaló también que las mujeres se vieron afectadas. Muchísimas de pandemia, se trabajaban 22 horas adicionales desde que tempranamente se trabajaban. No sé por qué, además de tener todo, si era teletrabajo, no salgo de la casa, que me llegó un momento que ese despacho genera mucha afectación, y las mujeres porque tenían que hacer varios roles y esos roles de carga. Entonces, yo siempre digo, cuando tenemos una doméstica que nos apoya en la casa, trabajamos con nosotros para ver, si se duermen en la casa, sale el sábado, ¿verdad? Sale el sábado y regresan o el domingo a la noche o el mes temprano. ¿Para qué? Es como para asimilarse. Quien se queda desde a siete o desde a lunes. Eso genera un estado emocional, de ansiedad, de tranquilidad, etcétera. Las mujeres también señalan el menú internacional, que fue el otro segmento de la población que ha afectado. Y las mujeres de todos los sectores, o directamente, no eran mujeres. Si eran profesionales durante la escuela, tenían que mantener ese estándar, y tenían que mantener también lo de la casa, lo de los hijos. ¿Cuántas mujeres jóvenes han dejado de no tener hijos? Porque hay una vez que se dice algo para alcanzar el éxito en el personal. La diferencia es que entre el éxito profesional del hombre y la mujer, el reconocido y el otro, y el otro, a veces, no tiene un poquito largas, pero hay un cambio emocional. Esto que tenemos ahí, es la realidad. Esto es la verdad para asimilarse en San Marcos. Enero, vamos, la presidencia, proté por él, el Consejo de Salud de San Juan de la República Dominicana, el Consejo de Salud era el precedente de ese consejo. El Consejo de Salud Mental, él preguntó a su equipo, ¿qué temas ustedes consideran que debemos realizar en el armamento? Y todos los objetivos, los objetivos, el Consejo de Salud Mental, y todos los objetivos, placeros, que se han aumentado. la promoción de la salud la promoción de la salud no se ve cómo se maneja eso tiene un enfermo ya le bajó el azúcar ya tenemos un éxito al escalonizar ahí se invierte pero en la promoción de la salud hay que hacer un alto que tenemos que tener la mano que tenemos que tener la mano que es normal no se no se el cuidado de la salud entonces la promoción de la salud tiene más importancia para nosotros la lista de salud no se ve de esa manera la investigación es un sistema de información fundamental porque tenemos la regulación importante yo les traje hoy más bien conversar pero hemos venido más adelante el promedio en toda la pandemia se aprobó la investigación de salud para que es una investigación que se aprobó la ley de la información que ahora se aprobó la necesidad de la necesidad que es una necesidad importante se aprobó se aprobó antes ya para el público la ley de la que está sentado y ya está funcionando la ley entonces hoy estamos trabajando el tema de las regulaciones de la no distancia de salud que trata que en muchos puntos bueno tenemos que actualizar el ministro así que hay una que se hizo una resolución que los ministros aprobaron unánimemente en ese consejo del ministro para trabajar en todos los países en el tema de salud el equipo técnico avances de Panamá y esto quiero decirle que por ejemplo en este que desconocen poco lo que es la ley 120 de diciembre de 1912 esa ley respondió lo que es el SUDE 911 el sistema de emergencia por primera vez aparece en tres artículos la tarea de ello de darle asistencia a las personas con una crisis o a un tema de la y que hay una realidad cuando hay una situación la policía no entra por el tema de un derecho de un mayo aunque si no hay una orden si no hay nadie escrito el médico que está en el hospital no puede dar una referencia para esperar porque no lo está viendo entonces la ley 120 de diciembre del 2010 antes de empezar la pandemia establece que se da de servicio a las personas de salud mental a las crisis de salud mental y que además de eso pues debe prepararse en estos temas y durante la pandemia somos uno de los pocos países entonces que desde el inicio ya después se ponen incorporando a los equipos que habían contra el COVID se incorporó los equipos de salud mental a los centros de salud y dejar para el pago para el COVID los equipos de salud mental pasaron a los hospitales COVID a los pacientes COVID a las líneas de teléfono entonces se incorporó el movimiento de salud mental a las situaciones de salud mental que no está preparada es decir la región no está preparada para eso pero eso es un gran avance y se ha reconocido a nivel internacional la ley 174 lo otro también se tiene en la ley el apoyo personal al personal de emergencia si una de las que más ha quitado al canso las personas que han estado en primera línea no se quita adicional no nos volvemos todo ese personal de primera línea debe que se ha hecho incluso hubo un tema de una investigación que se ha hecho a los sistemas que se acaban de esta pandemia y que hubo un presentario importante que tuvo un día de hacerse daño es decir estamos hablando del tema que no es para convertirse en las excepciones que llegaban y que se no sabe cómo se venía de esta vida pero podemos estar hablando de la residencia de la investigación y que estaba conmigo para afectarme conmigo yo pensaba que iba a salir de ahí porque no tuvieron de ser incestifón ya me enfermera conmigo convirtió en su familia y que se rezaba conmigo yo le daba la esperanza que si iba a salir vamos a rezar de eso pero que no se residencia y se iba a afectar igual que otro que también en la calle por el tema del de la policía y si te estoy cuidando y tengo que confrontarte si llega un momento que es un abogadismo nosotros cuando llegas a veces el libro estamos desmantando estamos y estamos como puro hasta esfuerzo finalmente conmigo la sociedad general con todos los que se van a decir entonces la ley 174 la verdad es que el riesgo suicida porque las muertes por suicidio ni siquiera las muertes por suicidio esa se suicidó esa se suicidó le resta le resta la calidad humana a ese individuo optó por esa decisión porque tiene un fundamento muy grande entonces tratamos de hablar por suicidio entonces se trabajó argomente, se llevó y se sacó la ley 174 que ahora está mismo la definición es integrada por 16 o indígena que estamos trabajando ya llevamos desde el año pasado trabajando los protocolos en términos generales de lo que nos responde a la información y cómo ir desarrollando esto en las diferentes condiciones entonces ahí está la receta de todo las normas técnicas que tenemos el MHA me ofrece que es otro compromiso importante es un proyecto que ha surgido desde el 2010 perdón en donde se entrapan ocho de los temas que hablamos a esto que le puse a la situación si se preparan personal sanitario no especializado médicos 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 enfermeras generalistas psicólogos médicos y trabajadores para que no tener equipos de salud médicos es suficiente para que las personas puedan llevar a la empresa de salud una primera es un grupo fallecido una primera es una enfermera que va bien para eso es un carácter y eso es un carácter es un trabajo especial que se empieza a pensar en la casa y es el paciente que se tiene en el hogar y todo es un carácter que se está bajando en el depredado entonces el MHA sería el programa en este momento nosotros estamos en el hogar estamos en la organización en las organizaciones como que se utiliza para que sea un cargo de carácter que se hace pero no tiene ese peso así que para que se registre todo el responsamiento de los que se alimenta a los niños pero los que no me apoyan ni los que están formados profesional que va y un profesional se pone en dos años entonces el responsamiento de los niños no puede ser según el fiscal también se queda difícil si no no voy a encontrar no hay estamos trabajando en eso priorizando los lugares donde no tenemos lo mismo completo que vamos en el MHA para que se pueda tener a los niños mientras se están abriendo más plazas para el título de salud no está la información que son mínimos a punto de los niños la tría es una clínica hace cuatro años respecto a lo que ha llevado cuatro años el psicólogo técnico hace cuatro o cinco años y después la especialidad técnica y si hace otra especialidad y llega al doctorado no se toma así que eso lo estamos reforzando y con el coronavíntico que tenemos y bueno la resolución de Comisca que nos va a ayudar muchísimo en Centroamérica y que todos también están enlazados con los países también estamos conversando esto y que ustedes puedan conversar lo que es importante esa resolución hace un momento esta resolución fue aprobada en el que el en el en el en el cuando estaba entregando la presencia a protectores se aprobó a él con un ánime al contrario que plantearon que tenemos que ser todavía un poco más en esa agotación un poco más intenso más no quiero decir más agradecido porque pero que debemos responder muchas partes de eso de yo quiero yo creo que esta es la última que tengo aquí si aún no vamos invertir es para hacer falta no solamente ir a hacer algo así al público sino que si necesita invertir solo en el instituto sin falta en hablar con todos los sectores en el medio de comunicación luego no no tenemos interés a visitar a nadie el medio de comunicación en el que ha sido excelente un ciclo que hemos tenido con ellos en pandemia ustedes recordarán que no había un medio de comunicación que no habría dar un de la de la de el es decir eso es famoso porque dependiendo que estaba en su casa le daba la línea de eso no también es que el tema de los de la la catarsis necesitar un recurso comunico porque hay que comparar la capacitación del personal la actualización del personal entonces el recurso no es solamente el recurso la salud mental es importante y esto se hace con abogacía con un tema de comunicación tenemos que hacer también esa parte y para tener que ver si lo nosotros tenemos experiencia importante cuando se trabajamos un centro de salud exclusivamente para el sopar y para recibir joven el san abrió un consultorio transitorio un maravilloso silla médico farmacéutica estaba porque pasaba aquí lo hablamos siempre me da mis recetas entonces nosotros nos salvamos y le damos un todo porque empezamos una institución pública con los recursos entonces hicimos eso y fue la verdad que la cobertura para las personas llegaban y le atendíamos lo atendíamos al que necesitábamos hospitalizarse por ahí mismo lo contábamos hospitalizar y el que nos daba una institución y la otra fue a la par que se hizo la vida rosa la 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 nosotros vimos los en el en el en el en el en el en el atrás y los psicólogos le llamaban le contaban hablaban de ellos de cierto llaman de chiquillos y todos tenemos registrados y llaman mañana para cumplir cierto perfecto entonces servía de una única alternativa si ya no podemos imaginarse que nosotros tenemos un doble de muy nada y no podemos salir y hacemos hay que llamar a mi para estar o para pero acá hay dolores internos y dolor de salud mental de psiquiatría un dolor que mucha gente no ve a veces la persona está con dolor emocional pero lo disimula muy bien porque el mal tiempo va a la cara no no el mal tiempo tenemos que decirle a alguien que me siento mal y en el tema del subsidio es una de nuestras mayores preocupaciones es un tema que hay que prestarle adecuación esto no es me tiene manipulada cuando no sabe que ya me lo han dicho no sabe si no sabe si 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 no sabe si no sabe si el suicidio tiene cuatro etapas y lo que llamamos nosotros la la el siguiente paso es actuar y lo que llamamos que llegue el intento fallido. Y la otra que está acá es que ahorita mismo nosotros estamos desarrollando la importancia de la ropa y los migrantes. Porque el 85% de los migrantes lo logran. Pero son más mujeres las que infectan. Cuando hay el intento, el primer intento fallido debe de ser un seguimiento. Porque es el 55% de hombres que lo consiguen. Pero es muy fácil que lo hacen. Entonces, la vigilancia epidemiológica en tierra es así y lo estamos trabajando. No es fácil transmitir qué es lo que nosotros queremos que se vigile. Porque se vigila si tiene fiebre, se vigila si te salió un rash, si tiene un trastorno de los intestinales. Pero como tú, poner elementos en una vigilancia epidemiológica para que sea un informe para todo el país. Pero estamos trabajando desde un equipo que debería ser fáciles. Invertir en salud mental en todos los aspectos que es la tarea que debemos promover. y es un consejo importante. Se pido que el juez con el sistema en la siguiente 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 para que podamos presentarlo. que es un consejo importante. Gracias. Muy bien. Dices, sabemos que hay mucha más para aportar. Ya vi un llamado a los que nos acompañan y también actualmente que nos den preguntas en este momento para hacerlas. Yo tengo unas muy puntuales para iniciar y después pasamos la palabra. Pero usted inició su intervención hablando la pandemia trae oportunidades para seguir hasta el final. Y el juez me suelo hablar un poco sobre los distintos temas donde queríamos. Si nos pudiese decir puntualmente de qué oportunidades ve ahora, qué conversión ha cambiado, hablaba un poco del tema del presupuesto. Antes la pandemia veíamos con todo el Estado de la nueva zona. Me voy a cuento un poco si pudiera ir un poco más a detalle o ejemplos para llevarnos esta oportunidad a todas las comienzas. Fíjense, yo te decía que en 1993 trabajamos con el presidente de la OMS. Estaba empezando desde la información y solicitada. De hablar de psiquiatría, hablar de pacientes contra temas reticulares, de quisoferinera, como hablar del último en la escala. los mitos y las barreras que han tenido nuestro paciente o nuestro usuario o un paciente que está en condición de salud o una condición de salud. Tiene una condición de salud, no el hecho de que uno tenga un tránsito no afectivo y polar en un paciente mientras no está en salud. Pero cuando ya está en su casa funcionando, trabajando, es un ser humano con una condición de salud y de salud. Entonces, los estereotipos unidos, los rechazos, la discriminación, es un tema que yo siento que hemos avanzado y hemos dejado un poco atrás. Todavía nos falta, pero hemos avanzado. Hemos estado trabajando pero eso es importante. Aquí se ha estado conversando de salud. Pero les aseguro que hace él me atrasó aquí en alguna cosa lo último que queríamos hablar de salud mental, queríamos hablar de otras cosas más importantes en ese momento, pero se ha logrado el avance que se ha logrado que si no quiero hablar de salud integral, tenemos que hablar de salud mental. No, 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 el otro quiero decir que también el tema de discutir sobre el presupuesto. Me recuerda en el 2006 el presupuesto que salud mental para atención primaria en el mismo estaba inmerso en el presupuesto de unidad que se le va a su parte y se le va a su parte de un estado que realice permitido que en el mismo 7 que estaba la ocurre el presupuesto en el que vamos a sentar nueve y buscar un segundo mil millones de dólares para psicoparmaco de la medición primaria. No, nada, pero por primera noche se había asignado un presupuesto para entrar. Entonces, eso es lo que avance. El tema de ahora nosotros hemos estado conversando y afortunadamente pues yo le digo dos líos musicales que nosotros hemos tenido la oportunidad de tener un poco más de presupuesto que los anteriormente y hemos estado abogando por que haya presupuesto para que se le vaya y se le vaya en el estado. ¿Qué pasa? Nosotros pensamos que no se le pasa aunque los participan pero sale una eventualidad los imprevistos de la pandemia para entonces todo lo que uno tenía decidido hacer hubo que recomponerlo y no tiene que recomponerlo y todo era todo era el primer año todo era todo y la verdad es que no sale ni cómo se le combina el COF entonces eso vino a cambiar toda una serie de planes que se una vez en el segundo año aumenta el tema del dueño de un respecto tenemos que darle respuesta y una cosa es la psicopedagia que lo que es la que es la que nos trajan muertas en el sector interés y que reciben las compaginas ¿sí? se ha ido buscando la noticia y se ha tirado que ese presupuesto que en 2007 se consiguió de dos millones todas las administraciones siguieron igual y todo era la pandemia pero se ha planteado se ha pedido crédito entre doña y nosotros pensamos que ya en el momento también se enloquecieron nosotros en la vista de los que no estamos hablando del tema ese es una buena que se ha antes era imposible porque antes era primero la vacuna, lo otro pero ese es una base importante y lo otro es el tema de que nosotros pensamos también que se ha discutido en la venta para aumentar sobre todo en la atención primaria más que cada ¿por qué? porque si nosotros trabajamos la atención primaria estamos a decir que se instrumenta y que los pacientes no van a realizar una recaída de un paciente en la hospitalización cada una de la estación de uno de los pacientes representa que no le vamos a dar medicamentos porque yo tengo una condición que si yo no tomo un medicamento en su patrón yo lo 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 es eso tener la adherencia al tratamiento y el seguimiento es esa cosa y nos hemos necesitado si llega a los presupuestos que pueda votar a otros los pacientes en sus tres años para que puedan atender toda la alta de una ocasión en la situación de salud puede ser el presupuesto ideal nosotros tuvimos carácter por ejemplo si con dos minutos de trabajo nos quedamos si nosotros pensamos que se hablaba del 3x7 de esto que se da en que luego de economistas de la van a ver el tema es si se recorta o se recortaba 100 dólares donde se recortaba los dos millones que teníamos cuando revisamos 10 se recortaba el 50% si lo hicimos históricamente para saber bueno por cómo estamos manejando del 50% desde el 2007 hasta el 2010 pero el 50% de la pandemia es lo que la pandemia está en el plan de gobierno aparece antes de no es cuando se complica hay aspectos contemplados 30 años de trabajo para mí yo haya visto un plan de gobierno que aparezca el tema es suicidio y el tema de adolescentes que la pandemia salió y nos detenió un poco pero que aparezca un trastorno que se avance hola a todos carolina sánchez de Janssen de Janssen y Janssen y Janssen y Janssen y muchas gracias doctora por la presentación una verdad impresionante contradictoria muy enriquecedor sobre todo lo que compartió con nosotros viendo cómo ha evolucionado la salud mental desde sus inicios y en los últimos años lo ha generado es impresionante me hace reflexionar un poquito pensar que para que las cosas avanzan o evolucionen y evitar personas profesionales de la salud en algunos casos gobernantes en algunos casos pacientes que salen de esa zona de confort y dicen aquí necesito un cambio con mencionar que la pandemia tras esta oportunidad que hemos realizado yo mismo voy mirando hacia adelante bien o sea que personas o que ya sea ahora mismo o diferentes tipos de líderes de que tienen que pronunciarse más o tomar la verdad para que este avance se materialice en más inversión en menos estima etcétera que los papeles de ahí es acercarse a los medios de comunicación nosotros todos los jefes de salud que han tenido buenas comunicaciones son por las pero con los medios de comunicación hay que hacer un mayor acercamiento que no entonces sensibilizar de tener el otro lado también el tema La asamblea, tenemos que hacer abogacía con la asamblea, tenemos que hacer abogacía con los líderes de organizaciones. Es decir, es una situación que no es convencida, es convencida en esto de otra gana. Todo el momento, cada momento, un familiar, un amigo, vecino, compañero de trabajo, alguien que se ha visto afectado, que no está afectado. De hecho, yo le digo, nosotros en el marco, eso es una situación enfermedad y es el que regresamos a la relación de vivienda, ¿cuánto está regresando? Aparece en cuanto nosotros nos levantamos y decimos, bueno, ¿qué es lo que pasa? Es que madre. Esa es la situación de la gente. Si usted no va a pasar café, va a pasar la cocina medio de montado, en el estado, en el estado, en el estado. Hasta eso. Fíjense que sabe que tiene un trastorno mental y el comportamiento. La gato, el consumo de café. Entonces, todos nosotros tenemos que incentivarnos. La persona de depresión es el que más discapacionado es el que no se levanta. 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 No se van a hacer una habitación en la que se come unos tragos. No es la situación. Realmente, en una condición, hay personas que llevan muchos años, que a mí me puede que que es para ellos, a mí me puede que estos otros temas se van afectando. Hay gente que está tan interesante en un área en el cerebro que se va encogiendo y que cuando uno tiene más de 50 años, de 60 años, está deprimido. No es normal que después de que yo tenga 60 años, no esté deprimido. No he estado, no he tenido un estrés obtenido. He estado llevando, no me he atendido, no me ha manejado eso y después tengo una depresión. Y la gente dice, no es que como yo se puso vieja, está deprimido. No tiene que entrar directamente por vosotros. Entonces, eso, los líderes, como te he preguntado, los líderes, como todos estamos sensibilizados, nosotros tenemos que reconocer mi finalidad. La primera es la pregunta, desde antes, desde hace ya he estado cerca, el tema del oficino, de la salud, todo. Eso es un impulso. Nosotros tenemos que convencer a la gente, a laerte de la intemplea y a la gente presidente que hay que te cuenres padres. Electrónico, el delito可是 un liderazgo. Porque todos conocen como todos que hay en el país. Este país está en Chile. Entonces, esa es la intervención con lo que hacen las directoras. La intervención con lo que sancionan las directas. con los que tienen un nivel con los medios de comunicación eso es lo que gracias doctora, muchas gracias por la presentación para los primeros ahora que menciono usted doctora, el tema de la abogacía y el tema de cómo podemos cargar gente de la plataforma solamente estuve revisando en los últimos periodos en el periodo actual la asamblea tiene una propuesta del proyecto de 1712 que desarrolla el derecho humano a la salud mental y a la justicia de cobertura cuando hacemos una revisión de los medios nos parece súper interesante y cuando hacemos la noticia lo que manifiesta la asamblea de la salud manifiesta que hay siete esferas de actuación en las cuales toda política pública en esta materia debe contemplar tenemos que hay seis puntos en los cuales tiene ganas y todo el proyecto de ley sin embargo vemos que el apoyo a cuidadores de personas con demencia no está contemplada dentro del proyecto entonces le quería hacer la consulta ¿cuál es la primera pregunta? ¿cuál es su perspectiva con referencia a este proyecto? ahora lo que comentan es importante porque eso nos puede dar un marco que independientemente de quién sea la persona pueda seguirse trabajando con este tema como una prioridad del país y segundo su perspectiva sobre el apoyo a los creadores que no están contemplados desde el proyecto el tema de la ley de los derechos humanos de los derechos humanos que no están en la ley se han visto las decisiones con el favor de la sanidad con la sanidad y con la sanidad que no están en la sanidad que fueron asesores fueron los empresarios de salud mental que contamos creo que la semana pasada conversando con la vicepresidenta de la sanidad estaba en segundo debate entonces si está en segundo debate ya casi lo que falta es poco que no está contemplado el tema de la de la dimensia y todos los creadores y todo y todo lo importante que lo haya mencionado en el 2017 Panamá por eso es importante que nosotros damos un enfoque de estados y no un enfoque de gobierno un enfoque de estados porque en el 2017 se hizo una abogacía a nivel internacional para que a ese miembros que pudieran sumarse a un movimiento y al plan mundial de demencia el trabajo de la demencia al ser y otras demencias Panamá firmó de la preguntar las cosas nosotros hace un año no para darme una nota al señor mi grito es que es bueno para buscar todas las referencias y seré firmado en el año que es muy es decir que la tarea participada no se pasa entonces es al contrario ya en el 19 se fue a 2 para ver vamos a trabajar una mesa técnica con la docencia de el representante de y para empezar a trabajar ese plan seleccionar qué es todo ese plan que da el 7 punto cuál es de eso vamos a agarrar una mesa técnica con la OPS porque señores yo quiero llegar más allá del que llegar y eso tenemos que meterle a los jóvenes también que llegar a cierta edad es un privilegio lo tenemos que llevarlo con calidad de vida porque aquel que no puede llegar con calidad de vida por nosotros estamos trabajando con se está trabajando con OPS no no se crea que son 4 o 5 que tenemos que estar trabajando todos los planes que están trabajando para el sistema de alzano así que la ley que está en la sanidad nosotros le hemos apoyado desde que se nos mandó hicimos todo el centro del micro y con alzano estamos trabajando el tema porque pasó eso yo tengo que decir las infidencias que que es 2017 que nos sabíamos que cada de que nos llegaron empezamos a trabajar y hemos estado haciendo un tiempo de la presencia pro tempore nosotros incluimos el tema de medicina como un tema importante en la parte del consumo de sustancias de alcool de sustancias de el tema de la infidencia de satra el tema de los migrantes y también tuvimos prevención al sangre y otras medicinas hay cosas que pueden quitar el factor del riesgo de la edad porque si tienen edad pueden tener ese factor de medicina pero otra cosa como la alimentación actividad que se dice esa cosa para los vecinos de cliente así que no sé si le contesté su pregunta la medicina si se recombrió si tenemos tareas técnicamente a la medicina una última pero atrás no si quiere plantear los seguidas y después también está ahí está ahí sí es muy sensible porque debemos poner a nuestro hogar y de persona que o bien o que o que o que o que muy simple el proceso de formación de conducta Hay actores que son muy importantes, y hay dos en particular que me ofrecen mucho al avance, que son las sociologías de las pacientes, organismos y investigaciones. ¿Cómo ve usted la realidad? ¿Existen estos dos actores para llevar a cabo este proceso? Sí, mi pregunta básicamente es... Mi cerebro lo pongo en su... No, pero no es la misma, pero no es la entidad. Mi nombre es Melisa Ferreira, soy de la Universidad de Salud de Rico, Panamá. Ya somos una empresa de inversoras, por eso es que estoy... Ya tenemos un proceso verticalizado, y yo creo que es la parte de salud. Y mi pregunta puntual tiene que ver... ¿Qué se aproxima a nivel de jóvenes? Como bien mencionó, la pandemia hizo que muchas de las personas se dieran cuenta que no tenían control de su evolución al estar en casa, por la situación de vida, dos años de entrar en la escuela virtual, y cuando los chicos volvieron, en la escuela hubo un choque para ellos, y se dio cuenta que, lo que mencionaba anteriormente, también hubo un interacuado, hubo un cierre emocional para los jóvenes. ¿Se está haciendo algo para manejar esto desde las escuelas, desde los jóvenes, para sacar a tiempo unos problemas de controles emocionales y algo de enfermedad mezcal? Sí. Realmente, como sé que ustedes tienen... Uno, por ejemplo, en una red... ...es que hay... ...y hay asociaciones visuales, y organizaciones que trabajan en prevención, en tratamiento de bienes, esta comisión. Es importante, en cuanto a la Comisión Nacional de Prevención de la Conducta de Reconcicida, tiene 16 integrantes, pero hay ahí los usuarios y ahí se trabajan y se dedican a los temas. Es decir, no podemos trabajar a los temas si no se dedican a los temas. Así que, sí, es una parte importante. En ese año, nosotros se hablaba de impulsar a los movimientos asociativos, un paro importante en el desarrollo de la sociedad y del país. Dice que, usarlo, ayudarlo como que se organizen, facilitarlo, moverlo como un obstáculo para las cosas. En el tema de los adolescentes y el niño, nosotros tenemos que impulsar un espacio desagradable para la gente, que es la ley que garantiza los niños y los adolescentes en nuestro país. En donde cada organización o cada institución que está inmersa, tiene esa responsabilidad. Se ha distribuido, ahorita mismo se está reglamentando y es dirigida a la protección migratoria a los derechos de los adolescentes. En el ámbito de la educación, en el mundo, los cadenetes psicopedagógicos se han trabajado una vida de cien a la vida, que trabajaron organizaciones como Cuenca y el sector de San Minká y el Ciencias, donde se trabaja un sistema de prevención a la conducta de la sociedad en el ámbito escolar. En el ámbito de la educación, en el mundo, los cadenetes están siendo capacitados para poder hacer eso y que una vez que ellos no puedan manejar la situación puedan derivar o de la inversa. Los derivan al sistema de salud, y una vez que están localizados, al devolverse al sistema educativo, ellos tienen la responsabilidad de seguir supervisando a esos jóvenes. Así que, sí se está trabajando en salud, y están junto con la selección de los medicientos etísticos, y una de salud productiva, una de las alumnos que hay en la seguridad del ... ... ... ... ... ... ... Gracias. 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 Quisiera dejar un último mensaje de promoción. Hacen un llamado a cómo empresas como Taracaya y Amcha podemos hacer para apoyar el trabajo común. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.